Entre amigos, verás brillar el sol. Entre amigos, de corazón a corazón. Entre amigos, como siempre, mucho mejor. Llegó el momento de tomarnos un break. Verás brillar el sol. Entre amigos, un magazine con toda la actualidad. Artistas invitados. Adelantos. Con Juan Alberto Vera. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, hola. Bienvenidos a este encuentro número 95 de Entre Amigos aquí por Canción Argentina Radio en este lunes 18 de julio. Y así como todos los lunes aquí a las 17 en Canción Argentina Radio compartiendo Entre Amigos, por supuesto. Ya saben, nuestro Facebook, Entre Amigos, programa de radio. Y si quieren dejar un mensaje pueden hacerlo por WhatsApp al 114-400-19847. Bueno, ¿y cómo pasa el fin de semana? Con frío, ¿no? El sábado, upa, qué día, ¿no? Después el domingo también, pero bueno, por lo menos un poquito de sol por ratos. Hoy vamos a estar hablando con la actriz, cantante Marily Machado que está presentando de esperanza el reencuentro de este espectáculo que está haciendo ella hasta el 21 de julio ahí en una esquina clásica de Buenos Aires como es Rivadavia y Metron, ¿no? Y comenzamos ya con Partido Entre Amigos, claro que sí, desde el lunes. ¡Vamos! Están tocando aquella canción que no es mi canción Ya ves, no tengo nada que hacer en esta función No quiero conocer a nadie Quiero salir a ver la calle No, no Estoy en la vereda del sol Que ya van a ser Lo último es David Lebon junto a Javier Acantilo en la vereda del sol Aquí a tarde Entre Amigos, claro, por supuesto, ¿dónde? En Canción Argentina Radio Y a toda la fiesta de afuera Buscando la moción verdadera Lejos los barcos llevan la fiesta hacia el mar Ella tira monedas al agua Con el viento sus enaguas blancas Despiden al amor que se ha ido En busca de ese tiempo perdido En busca de ese tiempo perdido Lejos los barcos llevan la fiesta hacia el mar Lejos los barcos llevan la fiesta hacia el mar Amigos, en este lunes 18 de julio A celebrar el sol de los vivos A despertar a un mundo dormido 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 Y bueno, vos querés saber cómo sigue la semana, ¿no? Con el tiempo Bueno, ya te lo cuento, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional Dice que para este martes 19 de julio La mínima es de 6 grados, la máxima es de 14 Y el cielo va a estar algo nublado Para el miércoles 20 de julio ya mínima 8, máxima de 17 grados También sigue el cielo algo nublado durante todo el día Llegamos a los jueves 21 de julio, ¿eh? Y dice que la mínima es de 10 grados, la máxima 18 grados, ¿eh? Más, más linda la temperatura Y Bituá sigue parcialmente nublado el cielo Llegamos al viernes 22 de julio, ¿eh? El cielo parcialmente nublado Pero la temperatura va a ser la mínima 11 grados Y la máxima 20 grados, ¿qué les parece? Esto es Entre Amigos Cruzábamos con fe la ciudad Hablábamos de un salto mortal Llevábamos montañas de amor Te conocí en silencio y en flor Te besé Te besé Me caí Te reíste de mí Desvestida Te reíste de mí Corrían ríos por la ciudad La gente nos miraba al pasar Estelares Y este tema Montañas de amor Aquí en Entre Amigos La gente te adoraba al pasar Te besé Te besé Por supuesto, por Canción Argentina Radio Te reíste de mí Ya sin ropas Te reíste de mí Y hoy por fin no estamos en el fondo del mar Y hoy navegamos en las olas del sol Y hoy por fin no estamos en el fondo del mar Te reíste de mí Lucía es toda monumental La gente te adoraba al pasar Llevábamos montañas de amor Te conocí en silencio y en flor Te besé Te besé Me caí Me caí Te reíste de mí Desvestida Te reíste de mí Y hoy por fin no estamos en el fondo del mar Y hoy navegamos en las olas del sol Y hoy por fin no estamos en el fondo del mar Te reíste de mí Estelares, montañas de amor Te reíste de mí Te reíste de mí Y vamos a hablar un poco de teatro Porque si viene mañana martes un estreno con todo Miren qué actor, qué actriz y qué actores Florencia Peña Cocosili También va a estar Blanco También Pablo Rago También César Bordón El de la serie Luis Miguel Para esta obra Network Que se va a estrenar en el Teatro Coliseo Nada más y nada menos En el Coliseo mañana Una función muy especial para estrenar esta obra Network Con estos capos del teatro Las tardes son para compartir entre amigos Y él sabe cómo agasajarte Juan Alberto Vera Hace de tu tarde Una tarde distinta De corazón, de corazón Entre amigos Y ya nos vamos a hablar un ratito con Marilis Machado Que está presentando de esperanza el reencuentro Este espectáculo que comenzó ya en el mes de julio En Las Violetas Es el lugar tan clásico de venir a Río Agua y Medrano Pero compartimos a Marilis Machado Y este tema del candombe Para garderla aquí en Entre Amigos Tengo un candombe para garderla Lindo recuerdo yo tengo de él Y habla de un tiempo que fue muy gris Con la pobreza cerca de mí Solo su voz me ponía feliz Lindo sombrero tenía Gardel Blanca sonrisa como un clavel Cuántos candombes yo quise oír Interpretados por don Gardel Pero la cosa no pudo ser Los muchachos de la barra callejera Que sentimos el candombe bien de bien Nos sentamos a cantar en la vereda Con tambores salgo un tango de Gardel Y una muchacha que pasaba relojiendo el tamboril Suavemente me decía que calor hace en abril Marini Machado y este candombe para Gardel Tengo un candombe para Gardel Lindo recuerdo yo tengo de él Y habla de un tiempo que fue muy gris Con la pobreza cerca de mí Solo su voz me ponía feliz Lindo sombrero tenía Gardel Blanca sonrisa como un clavel Cuántos candombes yo quise oír Suavemente me decía que calor hace en abril Los muchachos de la barra callejera Que sentimos el candombe bien de bien Nos sentamos a cantar en la vereda Con tambores salgo un tango de Gardel Y una muchacha que pasaba relojiendo el tamboril Suavemente me decía que calor hace en abril Suavemente me decía que calor hace en abril Suavemente me decía que calor hace en abril Que estamos compartiendo aquí en Entre Amigos Por Radio Van y también por Canción Argentina Radio Este encuentro y compartimos este tema Junto a esta gran intérprete como es Marini Machado Marini, te doy la bienvenida Muy buenas tardes a Entre Amigos ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Encantada, buenas tardes Juan Y a toda la gente de Entre Amigos La verdad que un gusto Disculpa la demora La gente no sabe No hay problema Pero estaba siendo muy solicitada Y bueno, bienvenida, bienvenida En esos momentos Y siempre fuiste muy solicitada Hay que aprovecharlo Siempre fuiste muy solicitada Por toda la cantidad de cosas Que estás siempre haciendo Porque nombrar tu currículum Como quien dice es interminable No todas las cosas que ha hecho A nivel nacional e internacional Y es un camino andado Son muchos años Lo que pasa es que No todo lo que uno Digamos, no todo lo que no se ve Significa que no funciona Porque viste como es todo esto Que si no tenés No estás en los medios O pareciera que no caminas Pero resulta que sí Y que la música me ha llevado Gracias a Dios Por diferentes países Culturas Y acá también Caminando Sobre todo mi país Con la guitarra al hombro Así es Y ahora en una esquina clásica Como es la de Río de Medrano Y de las Violetas No, ese lugar tan emblemático Tan histórico Tan bello Las Violetas Y el que Conoce las Violetas Se termina volviendo un fan Así dicen Como un fan de un club deportivo Y el que no se lo pierde El que no se lo pierde Sí, estamos ahí En un ciclo Con la dirección de Patricia Corradini Y en el piano El maestro querido Federico Misraji Y yo cantando Un espectáculo Que se llama De Esperanza al reencuentro Que lleva el título Así por una canción Que compuse en tiempo de pandemia Y bueno Hacemos un recorrido Por Latinoamérica Con distintos géneros y ritmos Todos con un hilo conductor Un concepto Que es precisamente El volver a mirarnos Y a reencontrarnos En estos tiempos Difíciles De un mundo raro Perfecto ¿Y cómo surge esta idea De presentarte en esta esquina Tan tradicional de Buenos Aires? Y bueno Viste En realidad me llamaron ellos Porque ya me conocían Y les gustaba La idea de empezar A hacer una movida musical ahí Y me prendí Dije ¿Cómo no? Vamos, vamos Y qué mejor Que de la mano de Patricia Que con la que yo ya Había participado De sus espectáculos La magia de los caminos Con Arturo Bonin En su momento Que era homenaje A Tawalpa Yupanqui Después recordando a Federico Que era homenaje A Federico García Lorca Con Lidia Catalano Y otros artistas Hector Romero En guitarra Carmen Mesa Como bailarina Osvaldo Avena En percusión O sea Experiencias muy lindas Las cuales me daban La seguridad De que Ella Acompañándome en esta Iba a funcionar ¿No? La cosa Claro Porque Viste Tiene una mirada De directora Precisamente Ahí está ladrando Mi perro Quiere hablar De mi micrófono Quiere cantar Y bueno Tiene una visión Que a veces Es muy bueno A mí me gusta Trabajar en equipo Siempre lo digo Me parece que Todo suma Cuando son varios ¿No? Bueno Lo vivirás vos En la radio Precisamente Eso es lo lindo El equipo Estar Enlazado Entre todos Exacto Y también Tengo que agradecer A Jorge Pereira De Medios Hábiles Que nos Hizo el nexo Para que Estemos hablando En este momento Claro que sí Y bueno Y lo importante También que este Espectáculo Es sin cargo Es decir No cobramos Entradas De show Digamos Así que la gente Puede ir Y consumir Por supuesto Pagar a lo que consuma Pero puede disfrutar De un espectáculo Que creo que Le va a llegar Porque aparte Es justo en la época Ya de vacaciones De invierno Y es variado Tiene Tiene Pasa por muchas Matices Y emociones Así que Los esperamos Claro que sí El jueves 14 Y el jueves 21 A las 21 horas Bueno Y contame un poquito Hablaste de la situación De pandemia Esa palabra tan Tan Terrible Terrible para todos Y bueno ¿Cómo viviste vos la pandemia? Porque te viste haciendo cosas también Mira Tengo cosas buenas Para decir Cosas tristes también Porque perdí un hermano Por COVID Allá en Córdoba Nosotros éramos Seis hermanos El tercero Agarró COVID Allá Y se nos fue No más En muy pocos días Allá En noviembre de 2020 Así que Veníamos Digamos Pasándola Bastante Bien A nivel 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 De por ejemplo Que mi mamá Con 100 años Había superado El COVID Había salido En todos los diarios Y en los noticieros Que una señora Que una señora De 100 años Hubiera superado El COVID Yo la cuidaba Todos tuvimos COVID Bueno te imaginas Pero Llegamos a hacer Un streaming A favor Para ayudar A la Cruz Roja Y bueno Hicimos muchas cosas Pero En noviembre De ese año Fue muy duro Muy duro Porque fue un golpe Que inclusive Para mi madre Imagina Claro Si si me imagino Pero bueno La música Siempre nos salvó Ya En el año pasado Volvimos A hacer Un streaming A beneficio De los pueblos Originarios En un canal Quédate en la música Canal de YouTube Y bueno Una experiencia Rara también Porque Hacer un streaming Es lindo Porque bueno Uno que está acostumbrado A grabar Está bueno Pero Fatal respuesta Fatal respuesta Del público Fatal respuesta Fatal respuesta Ese público Que te da Esa calidez Esa complicidad Esa picardía Que uno puede llegar A tener En el escenario Que no la tenés En un estudio Y no Y también Hacía pasado El homenaje A Ariel Ramírez Ah claro Se había cumplido Natalicio de él Y Y bueno Este Junto con Leandro Marquezano Con quien yo compartí También Este El streaming Dos streaming Hicimos En el En el viejo buzón En ese Bar Emblemático También De este Bar Notable Hicimos un homenaje Y después Estuve En Mujeres Argentinas En la usina del arte Con otras cantantes Maravillosas Casi a fin de año Así que no Si fue movidito Y lindo Porque siempre Nos hace bien hacer Viste No importa Yo siempre Elegí este camino Sin saber bien Hasta donde Me iba a llevar Y la verdad Que a la solo Así lo hago Muy tranquila Y se me han presentado Cosas maravillosas No estoy No estoy con el Ay tengo que Sí No No con la ansiedad Tremenda Y como quien dice Ahora estoy con ¿Eh? Perdón Como dice Como decía El aviso Ha recorrido un largo Camino En todo esto Camino muchacha Como la publicidad No podemos decir Porque si no Nos delatamos la edad Este Sí Aparte Con Con lo que implica ¿No? Con Siendo madre Ahora abuela también Tengo Mi marido Y hacer Viste Yo he podido hacer Estas cosas Por el apoyo Incondicional En su momento De mi madre Hermanos Después Mi familia que formé Siempre Eso es muy Para mí Muy importante Si vos no tenés Para volver a tu casa Quien te espere Viste Es más difícil Sí Esa apoyatura es necesaria ¿No? Para todo Para todo en la vida Para poder Afianzarse más Y los amigos Que son esos seres elegidos Como decimos Que es un En el espectáculo Canto a mis amigos De Alberto Cortés Porque bueno Es también homenajear A esos seres Que nos acompañan Y son incondicionales Y que están siempre ¿No? Y compañeros de ruta Sí En las buenas Y en las malas Por supuesto Y contame ¿Cómo siguen los proyectos Para Marily Machado? Bueno Este tema Que es el título Del espectáculo Que se llama Esperanza al reencuentro Lo estamos por subir Enseguida En estos días En las plataformas digitales Así que se va a unir A esa gama De material Que hay En todas las plataformas En YouTube También Y Tengo Estoy ensayando Una obra De teatro Que la dirige Martín Repeto Que la vamos A estrenar El 27 de octubre En la sala Muño De San Martín Gracias a Dios Con Florencio Otero Con Mariano Musso Hay tantos Que ahora ya veo Que me olvido Y bueno Una experiencia Vamos a hacer La vida ante mis ojos Que es una adaptación De Tío Bania De Jehov Ahí no es musical Es teatro puro Y estoy chocha Porque son las dos cosas Que cuando se unen Son maravillosas Y si no están unidas No importa Porque me encanta Claro que sí Porque vos vamos Para que por ahí No nos está bien Papá en el tema De Marilí Bueno Es actriz Cantante Y fuiste integrante También de la novicia Rebelde Por ejemplo En el ópera Cuando fue Sí Sí Una experiencia Hermosísima Ahí vestida de monja Y después Haciendo de Frau Schmidt Que era el ama de llaves Claro Hacía de cover De Mirtha Wons Amiga entrañable Este Bueno Fue una experiencia También muy linda Lo mismo El conventillo de la paloma Cuando estaba Claudio García Satur Otro clásico Sí Ese clásico tan hermoso Lo hicimos en el Cervantes Bueno Todas esas experiencias Hacen que una Se suba al escenario Este Con Todas las ganas Para dar Lo que Lo que fue Lo que fue Construyendo Claro Lo personal Más lo Lo profesional Y sí Que eso es lo importante Que van Digamos De la mano Porque todo Todo hace Van de la mano Exacto La voz Aparte Está relacionada Con las emociones Así que todo lo que nos pasa Y expresamos Va por ahí Y además Estoy siempre entrenándome Con Marcelo Velasco Vidal Que es un gran amigo Y gran coach Y yo también Doy clases de canto Así que Sí, sí Todo eso Me Bueno Me hace muy bien Y creo que Trato de ponerlo mejor Después Cuando nos juntamos En las violetas Por ejemplo Ahí está A tomar un té O a la noche Eso Yo creo que A esa hora Va a ser más Más de comida Ya de cena O tomar algo Nada más A la gente Que le gusta Cenar en su casa Después ir a tomar algo Ahí También Así que Redes sociales Espero que puedas venir Juan Pero con gusto Con gusto Marilina Ahí estaré En redes sociales Recordanos Por favor Vamos a estar Entonces El jueves 14 Y jueves 21 A las 21 horas En Rivadave Medrano Las Violetas De Esperanza El Reencuentro Con entrada Gratuita Patricia Corredini En la dirección Federico Mirraje En el piano Y Marilina Machado En la voz Haciendo un repertorio Bien popular Un abanico de canciones Como dirían Con todos los ritmos Exacto Exacto Recordanos por favor Redes sociales Para que la gente Pueda ver Tus videos Y todo lo más Como no Bueno En Youtube Soy Marilina Machado Por supuesto Después En Facebook Arroba Marilina Machado Cantante Y en Instagram Soy Marilina Machado Cantante Igual enseguida Me encuentro Porque Tengo cara de cantante No Tengo la pose La pose cantando Digo Perfecto Marilina Bueno Como siempre Un gustazo Haberte aquí Igualmente Gracias Gracias A tu audiencia También Que espero Que estén ahí Escuchando Y bueno Venga Venga Perfecto Perfecto ¿A dónde irá? Veloz y fatigada La colundrina Que de aquí Se va Por si en el viento Se hallará extraviada Buscando abrigo También También Yo estoy En la región Perdida Y así Con la voz de Marilina Machado Llegando al final De este encuentro Aquí en Canción Argentina Radio Esto que es Entre Amigos Felicidades 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 Que tengan Una excelente semana Que lo pasen muy bien Y nos reencontramos El próximo lunes Aquí A las 17 En Canción Argentina Radio Para compartir Entre Amigos En otra nueva edición Chao Si viajera Querer detenerla Es una quimera Colondrina Con fiebre Enlazadas Peregrinas Borrachas De emoción Siempre sueña Con otros caminos La brújula loca De tu corazón Vuela 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 Golondrina Vuelve Del más allá Vuelve Desde el fondo De la vida Sobre la luz Cruzando el mar Cruzando el mar Hoy recordando Oh tierna golondrina Recordaré Mi patria Y lloraré UnClub 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 Tratumo Amén.